Voy a cantar un corrido que no podrán olvidar Que carrera tan bonita del Mayul y el Colonial Martes 9 de diciembre va a ser fecha recordada En Guamuchis, Sinaloa, fue esta carrera aumentada El Mayul se fue pa'l norte, como ustedes lo han sabido En Mexicali dos veces, le ganó al de los Garrido El Mayul se fue de alambre a correr al otro lado Como les ganó dos veces, lo sacaron repatriado Se lo traen para Caipini, lo empiezan a preparar A la feria de Guamuchis y jugarle al Colonial José, Monón y Samuel, de Indio juntos se vinieron A las patas del Mayul, muchos dólares pusieron Un saludo con mucho cariño para la familia Castro De Guamuchis, Sinaloa Todos los de Carricitos con gusto iban a apostar Porque se sentían seguros jugándole al Colonial Decía Manuel Salazar, hoy me voy a desquitar Una vez ya me ganaron, hoy me la van a pagar Juan Manuel Quintana dice, el desquite yo le doy A las patas del Mayul, lo que usted quiera le voy Cuando se abrieron las puertas, el Mayul se resbaló Pero al llegar al Cabresto, con medio cuerpo ganó Luego le arriman al Moro, pa' vengar al Colonial Pero tampoco no pudo, le ganó casi al Franquear El Whisky era buen caballo, las pruebas las había dado Pero le salió el Mayul, a quitarle lo afamado Ya con esta me despido, dispense en lo maltrobado Aquí se acaba el corrido, del Mayul el repatriado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video